Hola amiguitos sean bienvenidos a nuestro pan cotidiano que gusto y privilegio compartir con ustedes el devocional de hoy que se titula pensando en lo que piensas y amiguitos esta es la primera parte del devocional mañana veremos la segunda parte así que entonces lo pierda el versículo de hoy se encuentra en salmos capítulo 139 versículos 23 y 24 leamos juntos amiguitos examíname o dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno qué hermoso versículo verdad te has puesto a pensar en lo que estás pensando aunque no lo creas este es un ejercicio mental que deberías comenzar a hacer habitualmente los pensamientos son muy importantes porque determinan lo que vas a hacer y hacer todo comienza en tu mente las buenas acciones y las malas acciones comienzan en tu mente así es había un hombre que tenía una familia pero siempre estaba triste amargado porque era muy pobre y el dinero no le alcanzaba para sostenerla un día ocurrió mientras él estaba en su trabajo escuchó un ruido bajo la rueda del arado desconcertado miró y descubrió que había un cofre chino de monedas de oro enseguida pensó en que se acabarían sus problemas y podría dar a la familia lo que él necesitaba ya que ahora era dueño de toda una fortuna el hombre arrastró el cofre hasta su rancho y lo enterró en un lugar secreto de su jardín el pensar que tenía ese tesoro guardado y que podía ir usándolo poco a poco cambió su carácter comenzó a ser más amable sonriente y agradable su temor y amargura quedaron en el pasado y empezó a tener confianza fe y paz sabiendo que aunque vinieran momentos difíciles él tenía provisión para enfrentarlos con éxito no sólo su carácter cambió sino también mejoró la relación con su familia sus amigos y sus vecinos él tenía paz y sus pensamientos estaban seguros y afirmados en su fortuna llegó a ser un hombre que se preocupaba por los demás y a quien todos amaban aunque ya estaba anciano y a punto de morir reunió a sus hijos y les contó el secreto de su fortuna escondida en el jardín con el objetivo de que heredarán todo lo que quedaba al día siguiente que él murió muy temprano sus hijos cavaron afanosamente en el lugar indicado y encontraron el cofre pero para sorpresa de todos estaba totalmente vacío lo que nadie nunca supo es que las monedas habían sido robadas por delincuentes hacía más de 10 años él no lo sabía tampoco pero él sólo pensar que tenía esa fortuna le daba a este hombre tranquilidad y paz qué poder de los pensamientos positivos verdad puede generar cambios en el carácter y en la rectitud recuerda el pensar cosas que agraden a jesús requiere desarrollar dominio propio así que amiguito y amiguita en este momento te invito a que juntes tus manitas cierres tus ojitos para hablar con dios un padre celestial muchas gracias por este día gracias porque nos enseñas una lección muy importante ayúdanos señor a pensar en lo que pensamos es decir a discernir si nuestros pensamientos son positivos o negativos y señor perdón perdón si tenemos pensamientos negativos que nos dañan por dentro que nos agobian que nos entristecen y no nos dejan avanzar hacia la meta que tenemos señor que tú puedas limpiar todo lo malo que hay en nosotros poner paz y alegría señor en nuestro corazón conforme a tu voluntad gracias porque también tenemos un tesoro un tesoro muy especial que es tu santa palabra ayúdanos a escudriñar cada día las escrituras para crecer en gracia y en sabiduría para contigo mi señor y también para con los hombres gracias en el nombre de jesús amén amén preciosos amiguitos recuerden amiguitos vamos a pensar en lo que pensamos y cambiar los pensamientos negativos por positivos porque eso también es dominio propio recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano para continuar con la segunda parte de este devocional hasta pronto y bendiciones y